Uno. Bueno, a continuación los voy a dejar con los mejores narradores. Ah, no. Bueno, se fueron todos. Buenas tardes. Ah, ya está, ya está pendido el timo. Bueno, ahí vamos aquí. Aquí, Milligel Hachi contra Demi-Humans, Álvaro. Hachi con su gilipo. Álvaro con su Samus, papá. No sé ni en qué pinche parte del bracket vamos. Vengo de chingar bien pitillo. Están paneando aquí estos hombres de acción. Go. No sé por qué. Vámonos ahí, papá. Viene ahí. Uy. Vamos a ver qué tipo de jugadas este matchup. Samus, chinglipo. Álvaro, repito, prácticamente nuevo en la escena. Sí, cómo no, papá. Vámonos ahí con una serie de backers. Que le está patrocinando ahí, Hachi. Vámonos de nuevo. Uy. Que parecía ahí algo interesante. Álvaro ahí tratando de hacer esos estuchazos. Le quitan el power block. No sé cómo chingado se llama esa madre. Uy. Uy, padre santo. Esperando ahí, Hachi. Vámonos. Se nos deslecha aquí, Álvaro. Con ese grip. Uy. Uy. Vamos a ver si Álvaro puede hacerle reta a la yiglipo. No sé si haya jugado con una anteriormente el cabroni. Estaba escondido el güey con un... ¿Sabe dashar y cancelar tranquilón? Ahí vemos que se le acaba de ir un dash. Pero... Le falta el cabroni, pero sí, sí trae, sí trae, sí trae el primo. Ay, míralo. El cohete volador ahí. Uy. Estuchazos ahí. Uy, es una serie de opt-ins. Uy. 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 Ah, Simón. A ver, Simón. Viene aquí. Uy. Vámonos. Casi le pegan la pinche bola. Embestida de parte de Álvaro ahí. Cominando. Con esa embestida. Muy buen down smash. Ahí se... Casi se nos iba a Hachi. Uy. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene esa madre. Muy buen neutral ahí. Neutral, papá. Ahí queriendo aplicar la plop. La plopsini. Ahí, ahí Álvaro tiene mucho que pulir con ese Samu. Uy. Vámonos. Mira, míralo. Esos backers. No, no, no se puede salir de esas... Alvarito. Y se nos deslechó ahí por completo. Vamos a ver si el Wild Jump... Efectivamente, pero fue débil ese Upbeat. Me faltó ahí un poco de más tiempo que dejara la animación del Wild Jump para que pudiera recuperarse chingonamente. Esa stage yo la veo muy a favor de Samus, pero vamos a ver cómo acaban estos dos contrincantes rivales. Oh, shit. Oh, shit. Uy. Parecía ahí un buen punish ahí de parte de Álvaro que no concretó. Neutral. Uy. Vámonos. Lo dejan cargar al muchacho. Pum. 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 Uy. Álvaro no lo quiere soltar, cabrón. Me quiere hacer un marijar ahí. Ay. Y yo me lo esperé de esa madre. Khi tuvo suerte de que no le cargaba a su chingada madre. Uy. Un buen neutro de ahí, Álvarito. Uy. Ese edgeguard. Uy. Esos nilts enfadosos de ese Samus. Muy buen Down Smash. Ahí se nos iba. Khi. Ay. Es esa madre. Es esa madre que güey. Uy. Muy buen estuchazo ahí, Álvaro. Ya empatando este juego. Uy. Viene. Viene, tío. Backthrow. Backer. 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 Neutral. Vámonos. Pum. 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 Ese Alvarito. Ahí yendo por el edge. Muy buen estuchazo. Neutral. Se lo gana la Yiglipo. Uy. Alvarito. Alvarito. Ahí. Una serie de backers. Uy. Buen backer ahí. De parte de Hachi. Vamos a ver si nos puede traer una de esas plays hermosas. No sé si está muy perro. Hacerle un jab reset de un Zambul. Con Yiglipo. La neta. Desconozco mucho. Este matchup cabrón. Ahí ustedes si son unas dergas en este matchup. Los Yiglipo main. Estamos main. Que pedo ahí. Opinen en el. En el Twitch TV. Aquí estamos con 5 mil. ¡Ah! Nos pidió la cuenta. Pero se fue sin pagar el muchacho. Tranquilón. Ahí perdiendo wave landing. Tu tío. ¿Tú tío? ¡Uy! Parecía que iba a tirar el látigo. Sepa. Ahí. Castigando Hachi. Uy. Cabrón. Tuvo. Tuvo hardcore ese down there. Uy. 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 Ahí Alvaro ocupa. Recuperarse un poquito distinto. Ya que Hachi le está aplicando la misma. ¡Oh! ¡Yeah, baby! Casi se nos deslecha Álvaro ahí. Está reaccionando un poco tarde. ¡Mamá! 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 ¡Oh, shit! Y... No se nos fue Alvarito. Neutral. No. Dodge. Tranquilón. Dijo. Ya tengo todo este pedo medido. ¡Uy, Álvaro! ¡Álvaro! Muy buena opa ahí para salirse de esa presión que le tenía a la Jigglypuff. ¡Backe, papá! ¡Fuerte! Vamos a ver. ¡Ay! Casi me decía que se nos iba. ¡Pum! 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 ¡Muy buen backer ahí, Hachi! Para llevarse este juego 1-0. Por favor, Hachi. Muy bien, muy bien. Estos dos jugadores, ¿eh? Con todo ahí. Ya se nos está haciendo noche, palomía. Y no tenemos la pinche luz esa para verse bien vergas aquí en la cámara. ¡Uy! Ahí. Álvaro tratando de buscar desde abajo. Algo de porcentaje. Ese backer destruyendo el misil como si fuera nada. ¡Uy! 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 Buscando uno de esos backers agresivos. ¡Ay, Hachi! ¡Hungrybox style, papu! Recordemos que Samus tiene unos buenos approach. Trash cancels ahí. Trash cancels. Vamos a ver si Álvaro puede aprovecharse esa situación. ¡Uy! ¡Uy! Prendele fuego, papu. ¡Pum! ¡Muy bueno ahí! Álvaro con ese Down Smash. Algo de más porcentaje ya se nos va a Hachi. ¡Oh! 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 ¡Alvarito! ¡Alvarito! ¡No te quedo, Alvarito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Muy buen techo ese ahí! ¡Oh! ¡Y ese neutro del techo ahí! ¡Pegando con el talón! ¡Se nos deslecha! ¡No! ¡No se nos deslecha! ¡Muy buen estuchazo! ¡Muy bien, Álvaro jugando muy bien en este juego! ¡Dame, papá! ¡Dame, cero! ¡Pavor, Hachi! ¡Oh! ¡Verga! ¡Está bien helado el pinche este! ¡Vámonos ahí! ¡Spameando esos tilts, Álvaro! ¡Es el Light Shield! ¡Pé, pé, 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 pé! ¡Uy! ¡Vámonos, Alvarito, ahí! ¡Jugando bien neutrales estos compas! ¡Ven ahí con el backer! ¡Vamos a ver el cuetazo ahí! ¡Ay, Álvaro! ¡Te la chupo, se la chupo de la araña! ¡Te la chupo! ¡Vámonos perdiendo ahí las bolitas, Alvarito! ¡Ya no tenía grab tampoco! ¡Ahí, Jiglipof! ¡Evasiones! ¡Hardcores! ¡Tiene más 10 de evasión! ¡Sí, se agachan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esos... ¡Fuegazos! ¡Está cabrón este pinche macho! ¡Están jugando bien neutral los dos! ¡Ay, Álvaro ahí! ¡Correteando hasta el inframundo! ¡Ale, Jiglipof! ¡Fuckier! ¡Ay, buen rip para... Un rest que le dio all-in! ¡Lo pudo haber hecho mejor aquí Hachi! ¡Pero lamentablemente se nos fue! ¡Pero era muy buen take chase de parte de Hachi ahí! ¡Convirtiendo ese rest! ¡A ver si... ¡Ay, Álvaro casi se nos deslecha también! ¡Ay! ¡Ese neutral casi llegando a la plataforma! ¡O era take on neutral y Álvaro decidió spamear el A! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy, uy! ¡Alvarito! ¡Se nos va al vado! ¡Uy! ¡Backer! ¡Backer! 2-0 Hachi ¿Será la última vida de... De Álvaro, acaso? ¡Ay! ¿Ocupó un buen estuchazo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Golazo de Hachi ahí! 2-0 ¡Favor Hachi!